Después de muchos días de organización, llega el 19 de marzo y es tiempo para empezar esta fiesta del teatro. Y aquí ya llegamos al teatro, porque aquí es el Gaitán, que justo ayer todavía estaban en trabajos. Pero hoy ya vamos a poder ver la vida y sueño y la inauguración de este decimosegundo festival de teatro. El festival ha logrado a lo largo de todos estos años difundir masivamente los sentimientos que están en la base del teatro. Por una parte la alegría, esa celebración libre y radiante, esa multitudinaria carcajada que cada dos años estalla en las plazas y en los espacios públicos de esta ciudad. Un festival de teatro que se convirtió en uno de los protagonistas de esta espléndida revolución urbana que nuestra ciudad ha experimentado en las últimas décadas. Pero el festival es muchas mas cosas, no en vano, es el festival mas grande del mundo como le encantaba decir a Fanny. Baste pues con darles una amorosa bienvenida a todos ustedes y a todos los artistas del mundo que nos acompañan. Por eso a ti Fanny te decimos todos, vamos a garantizar que este festival siga existiendo para siempre. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 que no se pueden perder 17 días de fiesta en los que vamos a estar recorriendo los espectáculos para mostrarles todo lo que sucede en esta decimosegunda edición del Festival Iberoamericano de Teatro.